Nos obligaron a producir un acambre frente al municipio, donde, lo vuelvo a repetir, nosotros estamos abiertos al diálogo, pedirle perdón a la sociedad por todas las cosas que están pasando, a donde decidimos acampar frente al municipio y no afectar a muchos lugares donde por ahí se corta el tránsito y hay sectores que por ahí no pueden trabajar, pero no es culpa de los trabajadores, sino hoy del intendente capitalino que no se quiere sentar a hacer una recompensación salarial. ¿Los municipales por estos días ya perciben su sueldo? ¿Tienen conocimiento si se producen los descuentos? No, no tuve conocimiento, todavía no nos notificaron nada, pero yo creo que si producen el descuento sería una problemática más, en vez de solucionar el conflicto lo estarían agudizando, pero creemos que es fácil, este conflicto se puede resolver si hacen el mismo ofrecimiento que hicieron la provincia, o a los docentes municipales y se estaría destrabando el conflicto. ¿No hubo contacto, aunque sea extraoficial, con alguna autoridad del municipio? No, no tuvimos ningún contacto, no hubo un acercamiento, estamos como el día primero, donde hubo una nota de un 3,5 creo, y después hubo otra nota de un 8,8. Acercamiento con nosotros no tuvieron. ¿La medida sigue? Sí, la medida va a seguir hasta que encontremos una solución, a donde yo creo que mucha bronca lo que da, a donde hay un sector que hoy se aumentó y está cobrando más de 2 millones de pesos.